¿Qué es la problemática en el país que tiene que ver con bilingüismo? La problemática en el país que tiene que ver con bilingüismo hace que cada vez se haga más necesario que existan instituciones que desarrollen programas y proyectos que tengan un nivel de seriedad basada totalmente en lo que es la investigación científica. Infortunadamente muchas de las decisiones que se han ido tomando al respecto se han construido más desde la perspectiva política y en algunos casos desde una perspectiva de asumir que existe el problema pero no de una manera metódica estudiándolo y sistematizando toda la información que la investigación nos pueda producir. Cada vez más se requiere que este tipo de apoyos surjan tanto de la empresa privada como de organizaciones no gubernamentales para hacer una unión entre lo que es lo público, lo privado y esas instituciones no gubernamentales y poder brindarle al país una información que definitivamente le va a servir hacia el futuro para construir un verdadero camino hacia el bilingüismo. Lo primero es aceptar que todavía no somos una Colombia bilingüe en la medida en que no hemos aceptado el problema que existe para poder construir conocimiento alrededor del bilingüismo. Hemos hecho muchas adaptaciones tanto de proyectos de investigación como de programas viniendo de otros países. Sin embargo, solo hasta ahora hemos empezado a revelar nuestra propia realidad y a partir de nuestra propia realidad es que vamos a poder adelantar un proyecto de bilingüismo serio, científicamente armado y que nos permita ponernos metas muy realistas respecto a cuándo vamos a poder hablar de un país bilingüe. Gracias. 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 Gracias.